Perdón amigo que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. Perdón amigo que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. No me vengas con la buena ni esperes que yo te crea. Tú estabas hablando con una sirena que en la restinga su cuerpo asolea. Pescador en búsquero que sales en Navidad y te vas pa' la restinga tomarte una botella con una sirena, chica con una sirena bella. Pescador en búsquero que sales en Navidad y te vas pa' la restinga A tomarte una botella con una sirena chica con una sirena bella Perdona amigo que se rompió la atarraya y para ser el zanco yo pescaré vos en la playa Perdona amigo que se rompió la atarraya y para ser el zanco yo pescaré vos en la playa No me vengas con la buena ni esperes que yo te crea No estabas hablando con una sirena ya que en la de stinga su cuerpo asolea No estabas hablando con una sirena ya que en la de stinga su cuerpo asolea Pescador en búsquero que sales en navidad y se va pa la de stinga a tomarse una botella con una sirena chica con una sirena bella Pescador en búsquero que sales en navidad y se va pa la de stinga a tomarse una botella con una sirena chica con una sirena bella Oye sirena porque ayer tu no viniste porque ayer no apareciste para ser mi pesca buena No me vengas con la buena ni esperes que yo te crea No estabas hablando con una sirena ya que en la de stinga su cuerpo asolea Pescador en búsquero que sales en navidad y se va pa la de stinga a tomarse una botella con una sirena chica con una sirena bella Pescador en búsquero que sales en navidad y se va pa la de stinga a tomarse una botella con una sirena chica con una sirena bella